Una llamada de abuelto se deja cara en corto Trabo de veneno, una risa, se pone un coro Canciones de los grandes también corridos de acuerdo Viejas de varias nacionalidades, amiento Este no es otro corrido de los tiempos duros Aquí hay billetes y sobra cale pa' volar el mundo Estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco Soy el alucinal de mi troca por las calles También a rancones cuando hay feria por volante Unas treve locas porque quiero festejarme Bumpin' with the fish, que os gami